Oye, verdad, a todos esos que están hablando, tengan cuidado con sus palabras, porque estoy viendo todo lo que están diciendo, y a la primera que se equivoquen con una palabra, una palabra que digan mal, ¿ok? La especulación es un delito también. Hay una última noticia sobre Andrés Hurtado Chivolín. En el programa de Beto Ortiz acabamos de ver que ha mostrado un documento donde la empresa que supuestamente tenía un contrato de trabajo con él, que demostraría su arraigo laboral, bueno, aparece retrocedido en esas intenciones. Este contrato aparentemente fue firmado el 16 de septiembre de 2024, o sea, ahorita nomás. Y esta es una carta notarial que le dirigen Andrés Avelín Hurtado Grados, donde dice que Citramef, una empresa que brinda servicios de salud, en vista del contrato firmado con usted, le dicen a Hurtado, como gerente de marketing con mi representado, o sea, con su empresa, ya que la fecha aún no se efectivizado, a raíz de los acontecimientos públicos, hago de conocimiento que la empresa no continuará con dicho contrato, que como consecuencia de ello le comunico que el contrato queda rescindido en su integridad. Asimismo que mi representada no tiene con su persona ni con otras personas de su entorno ninguna relación comercial y firma el gerente general de esta empresa que le habría dado a él el arraigo. Hoy día, primero de octubre, además, está firmado hoy, el día de hoy, eso le quitaría argumentos para que él le pida al juez, como se lo ha pedido, que le dé libertad, que seguir el juicio en libertad, porque se le pide arraigo económico, arraigo laboral, digamos que tengas un domicilio, todos esos requisitos que tiene que cumplir cuando se te da que la libertad está como para continuar en tu casa el juicio al que vas a ser sometido. Pero ya con esta carta, le había dicho, yo soy gerente de marketing de esta empresa, así que estoy demostrando que tengo un trabajo fijo, un trabajo conocido. Pero hoy día, justo hoy, primero de octubre, cuando todavía el juzgado que tiene, el juez que tiene que decidir si él continúa o es dado, se va a la prisión preventiva tal como pide la fiscalía o se va a su casa a seguir este juicio en libertad, justamente hoy, porque mañana, dicen, se vence el plazo para que el juez decida qué es lo que va a hacer, cuál medida va a tomar. Justo hoy día lo dejaron sin arraigo laboral, sin arraigo laboral. Bueno, esto parece, pues, que cómo sería, en qué condiciones, qué empresa será esta, que resulta que el contrato recién fue firmado un par de semanas atrás. Y ahora, ahorita, a la vista de las, según dice acá el dueño de la empresa o el gerente de la empresa, a raíz de los últimos acontecimientos públicos. Pero bueno, parece que esto, cuando ya se firmó el contrato, ya todo esto estaba al descubierto, ya había estallado este escándalo. Mañana es que recién sabremos cuál es la decisión del juez respecto a la prisión preventiva de Andrés Hurtado. Pero, a propósito, los Hablando Huevadas, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, se refirieron al caso Chivolín. ¿Por qué se refirieron al caso Chivolín? Porque en las redes sociales y en algunos sitios hay gente que habla porque tiene boca. Hay gente que ya no sabe cómo tratar de empapelar a gente a la que, por una parte, debe sentir envidia, debe tratar de verlos caer. Y hay mucha gente a la que no le gusta el triunfo de los Hablando Huevadas. Entonces, ¿qué han comenzado a decir? Que Andrés Hurtado es su padrino de ellos. Que Andrés Hurtado fue el que les ayudó a comprar el canut con plata ilegal. Que Andrés Hurtado les consiguió la visa para que se fueran a presentar al Madison Square Garden. Y ellos ya como que se hartaron. Y dice, ¿cómo? Porque Andrés Hurtado vino hace mucho tiempo a uno de los programas que hacemos. También nosotros tenemos algo que ver con eso. Entonces, están diciendo, hay mucho boca suelta, porque lo hay. Mucho boca suelta que habla sin fundamentos, tratando de enlodar lo que hasta el momento ellos están logrando. Bienvenidos al club, muchachos. Porque no son los únicos a quienes intentan enlodar. Y como sea, tratar de vincular a Chivolín y a sus oscuros negocios, a lo que tenía, a toda esa red, a esa telaraña de contactos que él manejaba, a todo su negocio ilegal del oro, no del oro. A todo lo que él tenía, esas empresas donde él no figuraba, sino más bien otras personas. Esto es lo que ellos aclararon punto por punto, amenazando con, además, si hay una palabra de más, que tienen un estudio de abogados al tanto de todas esas especulaciones. Analízame, ¿qué ha pasado con Chivolín? Oye, verdad, a todos esos que están hablando, tengan cuidado con sus palabras, porque estoy viendo todo lo que están diciendo. Y a la primera que se equivoquen con una palabra, una palabra que digan mal, ¿ok? La especulación es un delito también. Tengan cuidado, ¿ah? Tengan cuidado, porque estoy con muchas ganas de hacer los mierdas. Tengan cuidado con lo que están diciendo. ¿Qué ha pasado con Chivolín? ¿En qué va? Ya lo cambiaron. Ahorita ya está suplicando por su libertad, para que no lo metan preso. El otro día vi una cuenta, que no sé si es la oficial de un artista, que decía que nosotros no decimos nada de nuestros padrinos. ¿Qué padrino? ¿Qué padrino no existe? Esto es mi madrina, mi Magali. ¿Qué es mi madrina? El otro cojero no decía, hijados, que yo los visto y que toda su... Encima, basan sus argumentos en la invitación de Chapa Tumoni. Ese tato tiene dos años antes que eso. No puedes agarrar esa boca suelta que tienes. A todos les digo, ah. Sí. Para venir a decir, ay, qué raro, lo invitan y el canut justo. El canut fue mucho más antes, amigo. Entonces, no estén diciendo cojero, por favor. A mí es buena la que me dijeron, saqué mi visa. Ese es un cojero. Obviamente, cuando hablamos de los contactos, son estas empresas que adelantan citas. Exactamente. Lo que pasa es que hay muchos, yo les digo, hay muchos payasitos en las redes sociales, muchos monitos ignorantes que solo repiten lo que escuchó en la esquina, con una irresponsabilidad tremenda. Pero, claro, hay otros que ya se jactan de tener páginas informativas en las redes sociales donde piensan que porque ya pueden hablar, porque tienen un poco de seguidor y ya pueden hacer las conjeturas que les da la gana. Mucho cuidado, mucho cuidado, porque no son los únicos, mis alejados de Hablando Huevadas, que están atentos a lo que se dice. Acá hay alguien que está tomando notas, está tomando nota, cuidado, porque hay cosas que de verdad no se puede permitir. No se puede permitir, sobre todo cuando uno tiene una carrera limpia. No se puede permitir, hay gente que ya quisiera que uno hubiera llegado acá de tal o cual forma. Y no es así. Pueden hablar, decir cualquier estupidez, pero solamente son eso. Gente que habla por hablar. Puro bruto que hay por ahí, porque de verdad sí son brutos. Y lamentablemente las redes sociales le ha dado acceso a cada ignorante, a cada envidioso y a cada frustrado. Que de verdad es un asco las conjecturas que hacen y lo que pueden publicar. Increíble, solamente con dos neuronas bien puestas en el cerebro. Es fácil deducir muchísimas cosas sobre lo que han alcanzado y lo que pueden tener y lo que pueden comprar y las inversiones que pueden hacerlos hablando huevadas, como personalmente yo. O sea, y es basta solamente hacer un recorrido. ¿Cuántos años vamos a cumplir con Magali TV este primero de noviembre, el Día de Todos los Santos, un día después del Día de Brujas? 27 años. 27 años desde el primer programa de Magali TV. Y en la tele, 29 años y medio. Oye, si celebrara como otros, ya debería estar celebrando el próximo año, debería estar celebrando 30 años. Porque hay otros que celebran desde que salieron así de extras, ¿no? Desde que salieron de extras en la tele dicen, ¡Ah, yo ya tengo 14 años! ¡17, 15! ¿No? Desde que salieron de extras. Desde que no eran ni michis siquiera. ¿No? Desde ese día, ¿no? Todo para ganar años en la televisión. Y yo quitándomelos. Los años que no me quito en mi edad biológica, me la quito en los años que tengo en televisión.